Manos arriba que llegó el FBI Todo el que no baila que se vaya de aquí Nena no seas tímida, te tienes que lucir Súbele al volumen que se sienta mi ki Manos arriba que llegó el FBI Todo el que no baila que se vaya de aquí Nena no seas tímida, te tienes que lucir Súbele al volumen que se sienta mi ki Todo el mundo trae full actitud Nena como baila no hay ninguna como tú Tú eres dualipa creando ni rules Por eso es que salen mis videos de YouTube Tú eres otra cosa, a ti yo si te regalo rosas Con este chacalito ella baila, ella goza Tranqui, tranqui no te pongas celosa Que tú eres la única, tú eres la más valiosa Manos arriba que llegó el FBI Todo el que no baila que se vaya de aquí Nena no seas tímida, te tienes que lucir